Nelson Castro y la presión de Clarín para no aprobar el presupuesto. El diario Clarín, a través de su aliado Perfil, publicó en tapa una tremenda denuncia escrita, hecha y validada por Nelson Castro, con un título más que impactante. Perfil. Nelson Castro, habrían ofrecido hasta 500 mil pesos para aprobar el presupuesto. Oh, habrían ofrecido, habrían ofrecido... Ahora bien, cuando nos adentramos en la nota completa de Castro, nos damos cuenta que no existe ni un solo denunciante ni denunciado con nombre y apellido. Está repleta de supuestas fuentes anónimas, de condicionales y de mentiras. Como muestra, bastan solo un par de botones. Dice Castro, las denuncias de las diputadas Elsa Álvarez y Cintia Jotón sobre el ofrecimiento de coimas por parte de funcionarios del gobierno, amenazan con ocasionar un terremoto político. Como ya hemos mostrado, reiteradas veces, Jotón nunca dijo que le ofrecieron una coima y la diputada Elsa Álvarez le dijo al mismísimo Castro lo mismo. Las denuncias de las diputadas Elsa Álvarez y Cintia Jotón sobre el ofrecimiento de coimas... No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Las denuncias de las diputadas Elsa Álvarez y Cintia Jotón sobre el ofrecimiento de coimas... No se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco una prieta... Ahora vayamos a otra parte de la nota. Cuando Carrió dijo lo de Labanelco, sabía muy bien de lo que hablaba. Reconoce un legislador opositor. Aquí Castro utiliza a una fuente anónima que no se sabe quién es para validar su mentira. Eh, perdón, su teoría. Sigue el periodista citando fuentes anónimas. A mí también me llamaron. Y como a mí, a otros. Me ofrecieron 50 mil pesos. Dije que no. Reconoce otro legislador de la oposición. Reconoce otro legislador de la oposición quien, más allá del off the record, debería asumir la responsabilidad de la denuncia formal ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja y la Justicia. Empezaban por 50 mil. Pero si uno pedía que le agregaran un cero más, te lo daban. Amplía otro legislador que rechazó la propuesta indecente. Amplía otro legislador. El periodismo ha caído totalmente en la desvergüenza, pero estamos como entrenados a que así sea. Que es dar información o hacer comentarios citando fuentes que nunca están demasiado claras cuáles son. Para terminar, veamos la entrevista de Castro a la diputada Álvarez el día jueves. La legisladora cuenta que no la presionaron, pero su interlocutor optó por no escucharla y seguir con su tono de... Diputada. Pero qué grave es lo que usted me cuenta. En mi caso particular, yo recibí tres llamadas telefónicas. La primera llamada telefónica que recibí, la recibí de un funcionario, no de tan alto rango como el jefe de gabinete, pero sí que corresponde al gobierno nacional. ¿Y qué le dijo? O sea, me dijo quién era, no conocemos, y me dijo tratando de convencerme si para mí sería muy comprometido o si me generaría algún perjuicio ausentarme del recinto y no estar presente en el momento de la votación del presupuesto por cuanto para ellos era sumamente necesario que este presupuesto fuera aprobado. Eso fue todo. No hubo ofrecimiento de ningún tipo. ¿El segundo llamado cómo fue o de quién fue? El segundo llamado apareció en pantalla de mi celular un número desconocido y era un secretario de un funcionario de muy alto rango a nivel nacional que no es el jefe de gabinete. A ese llamado yo directamente corté la comunicación porque fue inmediatamente al primero y entendí, entendí, quiero que esto quede bien claro, no he hablado con el funcionario, por lo tanto no se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete del tipo de, si no te ausentás del recinto, puede haber perjuicio para la provincia o para obras de tu localidad, por ejemplo. Bien, diputada, es muy claro esto. Es necesario saber quién fue ese funcionario para saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. No hubo ofrecimiento de ningún tipo, no se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. Porque es muy claro y es muy importante lo dicho por usted a la luz de lo dicho por el jefe de gabinete. El jefe de gabinete dijo, yo llamo para convencer a alguien que vote. Acá usted la llamaron para que se fuera y a lo mejor para alguna otra cosa. No se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. El tema es un tema crucial. La República sufre cuando pasan estas cosas. No hubo ofrecimiento de ningún tipo. Y como el tema de los aprietes para conseguir votos ha venido siendo una norma en la República Argentina, no solamente con este gobierno. No se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Tenemos la necesidad de terminar desesperadamente con esto. Y digo, no ha sido exclusivo de este gobierno. Solo que este gobierno, que dice representar la nueva política, ha puesto en práctica estas malas artes, tanto como aquellos gobiernos a los cuales este critica. No hubo ofrecimiento de ningún tipo. No se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco una apriete. Ya venimos con el tema de la pobreza. Y para finalizar, ¿por qué el programa se llama El Juego Limpio si lo conduce el Roña Castro? ¡Gracias!